¡Porque todo un continente lo pidió! ¡El gigante de América! Ya no estás, en el aire que respiro Y en la soledad que amo ese mundo Ya no estás, me escondí de mis canciones Te recuerdo de tu amor ayer, tú y yo de mí Que no soy yo, con volver a ver Me tan solo llena como deslumbre En una parte que no estés conmigo Te van a traer, si te sigo vivo ¡Como! Estoy a punto de olvidarte Escapar de tus recuerdos Esas cosas por que están dejando llorar Ya no te busco, ya no intento encontrarte Estoy a punto de olvidarte Pero que no falta Solo falta ¡Haz de la paz! ¡Haz de la paz! Estoy a punto de olvidarte Esas cosas por que están dejando llorar 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 ¡Haz de la paz! ¡Haz de la paz! ¡Haz de la paz! ¡Haz de la paz! Nunca oí consejos en el amor Que ahora al radio el suelo Y tú siempre volando Te nado Te nado Que esto tiene esta comodidad Hoy si te hizo el triste herido de muerte Que esto tiene esta comodidad Te nado Que esto tiene esta comodidad Te nado De donde siempre está Y tú siempre está En amarillo Lo harás Eres tú más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Vamos a cantar Yo te regalé una luz y miel Una cama blanda y una almohada repleta de sueños Pequeños Tal de nuevo este club que tengo aquí Todo se fue por lo que hay en mis dulces Vacíos 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 Hoy has cambiado por odor Me han olvidado de lo que es mi besta Por un pollo de pesa En amarillo de blana Me he puesto más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú no te vas de mí 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 Esta no se la sabe A ver cómo dice Junté lo más hermoso, subí yo contigo No te talles mis cosas, ¿qué me harán? Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste No comprendí que lejos, no sin antes decirte qué cosa El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en medio te desea lo mejor Pero estoy donde estoy, nunca voy a olvidar Yo te juro que no, no te haré de olvidar Si no tienes amor, para mí no me importa Quiero morir Ahora queremos que la canten ustedes para nosotros Dame un poquito más de borrifo, muy bonito Y dice... Junté lo más hermoso Junté lo más hermoso, subí yo contigo No te talles mis cosas, ¿qué me harán recordarte? Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Junté lo más hermoso, no sin antes decirte qué cosa El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Junté lo más hermoso, no sin antes decirte qué cosa No voy a olvidarte, no voy a tu proyecto, no voy a olvidarte. Si no tienes amor, para mí no me importa, te quiero amor. Como dice, grande de cadera, estoy consentida, grande de cadera, pero si la quería, una vez en un camión, mi amor se subió. Yo perdí en sus caderas, en los pasajes de corón. De cadera, estoy consentida, grande de cadera, pero si la quería, una vez en un puerto fallar, mi amor se subió. No voy a olvidarte, no voy a olvidarte, no voy a olvidarte, no voy a olvidarte, una vez en un camión, mi amor se subió. Grande de cadera, estoy consentida, grande de cadera, pero si la quería. Si la quería. Jesús. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! Si la quería. Trante mi cadera, es mi consentida Trante mi cadera, pero si la quiero yo Mi tita ella brinda yo, mi cadera cito diez Eso me vuelvo loco, no la dejo de querer Trante mi cadera, es mi consentida 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 ¡Gracias! 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 intento por olvidarte que sin nada estaba por vivir sin ti pero llegaste deja que me embrague con tus caricias con tu pecho abierto cierra mi herida brindame los sueños que me negaste hazme feliz y 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 Si no te quiero, si por eso me voy, el Pablo no debe ser, de que por mí puedas llorar, mejor será para ti, prefiero así que hacerte más. Yo sé que sufriré, mi nave cruzará, un mar de soledad, adiós, adiós, amor, recuerdo que te amo, que siempre te amo. ¡La marca! 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 Ay, mis amigos, ¿qué crees que me pasó? La maestra de respeto, le pasas estrellas Hubieran visto un corazón que le dio Y estaba dispasando de todo un castigo A ver, José Luis, usted que me dio Solamente los zapatos, estaba golpeado y ni tiempo me dio Se me va, uno se manda a un salón Burro, ya por si cuando regrese Uno está pasando, se sienta movido, hombre A ver, José Luis, usted que me dio Con cada mano de chamorrito, de cada chau, cuando se me dio Se me va, uno se manda a un salón Y a ver, si cuando regrese Uno está pasando, se sienta movido ¡Ay! 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 Fue la noche tercera y ya besé, pero tengo la esperanza, en mi edad hoy en la clase, y a mí se te besé, aunque el examen no pase, pero como mi amor, y las dos, como quieren que sus letras se den, y las dos, como quieren que sus letras se den, y las dos, como quieren que sus letras se den, y las dos, como quieren que sus letras se den, pero le quiero, le quiero, perdóneme. Ya llegó, compadre Quiero bailar Como vos, esto fue de falta Un amigo mío que le iba a pedir Con tantas chicas y tal, sé que he sido Internada por su forma de bailar Entendido cuando quiere bailar Pero no te espero que yo sé Quiero bailar, ya llegó Quiero ir y decir como ves y casar Llegué, está acumulado el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, sé que el bailador Llego, ya llegó, sé que el bailador Ya llegó, sé que el bailador Agruperísimo llegó el bailador Ya llegó, sé que el bailador Bailar de canaón de tus ojos Ya llegó, sé que el bailador Es un amigo, es un amigo Y que te lo doy Porque yo divino Ese bailador Que el cursino Ese enamorado Me dio de montón Y este enamorado El tipo No lo haces, no puede pasar Amigo mi que le voy a pedir Más que te mirar a buscar La churna por su forma de bailar Internada por su forma de bailar Y la churna por su forma de bailar Pero no te espero que yo sé Que el bailador Ya llegó, sí que el bailador Ya llego, eres el bañador, ya llego 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 el bañador, nunca me sufrí. Eres un buen amigo, y te lo bailo, porque yo te digo, eres el bañador, tiene mi corazón, es enamorado de otro montón. ¡Listo! ¡Listo! Ayer, me subí tantas cosas, y hoy, cuando me he equivocado, jamás, me di cuenta que eran mías, la sonrisa y la luz de tu mirada. No es necesario que en detalles no digas, está muy claro que ya tú no eres feliz. Lo que vivimos, solo fue una matriz, lo que yo siento por ti. Basta, que no juegues conmigo, basta, que no te aburres de mi amor. Aunque me duele, reconozco que he perdido, y no me queda otro camino, tengo que decirte adiós. Enrique. Recuerda ven, recorrega. No, recorregame. De ti, tengo tantos recuerdos, y tal vez, nunca puedo olvidarte Me voy, vivo tranquila mi conciencia, pues te veo, como por qué pude darte No hay necesaria que te talles, te lo digas, está muy claro que ya tú eres feliz Lo que vivimos en solo para una medida, y que no sientes lo que yo siento por ti Y basta, que no juegues conmigo, y basta, que no te aburre de mi amor Porque me duele, me duele, me duele, me perdido, y nada que en otro camino, te toca, es cierto, adiós ¡Basta! 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 ¡Qué bárbaro! ¡A toda la rojía chiquilla! ¡Ya llegó esta semana! ¡Eh! ¡A defenderlo! ¡Yahú! Hay un nuevo superhéroe, mexicano y muy audaz, llena de amor tiene el amor Y se llama Chochemán, tiene una bonita panza, con sus poderes guardar Y tiene un corazón santo, que de grande se le salva ¡Chochemán! ¡Chochemán, Chochemán, Chochemán! ¡No te lleven ni a la panza, ni Batman ni Superman! ¡Que de araña le saca a la panza! ¡Chochemán! ¡Chochemán, Chochemán, Chochemán! ¡Chochemán, Chochemán, Chochemán, Chochemán! ¡Eh! ¡Ese soy yo, Rafa! ¡Claro! ¡Yahú! Yo te mando un mes Y sus ritmos tan ingratos Ese muro que construye Para taparnos el hueso Para que a lo cual No intento adorar ni un rato Yo te mando pensarte un bardo Solamente de un panzazo Yo te mando, yo te mando, yo te mando Yo te mando, yo te mando, yo te mando Tanto un buen te tomo todos Pero a veces se nos cae Tengo muerte la tristeza Poniéndonos a bailar Yo te mando, yo te mando 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 A la de tres empezamos, a la de tres empezamos, ok, un, dos, tres. Esta canción que canto a mi corazón. Ahora tengo que olvidarla también Déjarla de mi alma Y yo quiero amor que quema mi piel Y ni nada ¡Como! Que no quede huella, que no hay que nada, que no hay que nada, que no hay que nada, porque estoy seguro que no, mi amor, que ni me recuerdas, que no quede huella, que no hay que nada, que no hay que nada, porque estoy seguro que no, mi amor, que ni me recuerdas, que no quede huella, que no hay que nada, 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 que no hay que No me siento mejor que yo Que te perdí ¡Oyelo! ¡No! A ver, solitos, solitos, solitos Que se traigo en el ente Y no puedo no tener Y es que la quiero tanto, tanto Pero me tocó perder Y yo no tengo que vivir en el ente Me encanta que mi alma acusé Y es que la quiero tanto, tanto Pero me tocó perder Y yo no tengo que vivir en el ente Que no quede su bella Porque tú te duro, te duro, te duro, mi amor Y a mi casa te cae de la Y yo no tengo que vivir en el ente Que no quede su bella Porque tú te duro, te duro, mi amor Y yo no tengo que vivir en el ente Y yo no tengo que vivir en el ente Y yo no tengo que vivir en el ente No, 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 no